La magia que envuelven las expresiones artísticas se verán reflejadas en dos veladas. Una fusión de melodías clásicas con instrumentos y bajo la voz de Natalia Bedoya se convierten en protagonistas durante la obra. Con artistas de talla nacional, la dirección de Tino Fernández y coproducción de Alejandra Borrero, el show ya completa más de 100 funciones en Colombia. La gira continúa en la capital del Valle con dos presentaciones, en donde un recorrido por las creaciones musicales de los años 40 toman protagonismo en la glamurosa pieza teatral. Vamos a estar en el centro de convenciones, al Férez Real, a las 8 de la noche, llevándoles Martini Blues Cabaret. Con un singular sonido del jazz, los caleños podrán disfrutar de este show en el que un repertorio de clásicos interpretado en varias técnicas será resaltado en el escenario.